buenos días buenas tardes buenas noches amigos y amigas que nos siguen a través de caracol tv7 bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a ver este proceso de una gallina guisada con no mucho condimento y arroz arroz con frijoles nuevos así que vamos allá para verlo bueno vamos a hacerlo a mi gusto aquí le echamos un poquito de aceite ya estamos poniendo la gallina en la sartén con una pequeña revolvida para que vaya más o menos dorando y de igual manera pues esto así iniciamos este proceso y ahí posteriormente le ponemos grisante por ejemplo cebolla y ají y ajo principalmente dado esto lo dejamos allí damos una revuelta revolviendo un ratito y esto para que se se sazone por un rato y así damos una revuelva de nuevo después de un tiempo para para seguir el proceso recuerde que es una gallina de patio tuvimos que corretearla bastante fuerte para que para lograr este cometido y dar para saborearlo en esta tarde echamos agua abundante agua para cocinarla hay que tener presente que como es gallina de patio obviamente pues esto necesita conocerlo cocinarlo por buen tiempo ya te lo ponemos ya te lo ponemos suficiente agua y procedemos a taparlo y bueno y así va quedando después de un tiempo tiempo prudencial para para lograr pues que la carne de la gallina pues se ponga blandita como decimos por acá lo sazonamos con este sazonador y dejamos un rato ahí revolvemos para que se siga sazonando y posteriormente pues lo tapamos y posteriormente pues lo tapamos bueno y así va quedando nuestra gallina por acá le principalmente el sabor el sabor más que nada igual manera el punto de sal se nos había olvidado que le habíamos puesto un poquito de sal al principio pero igual manera en el camino en el proceso pues hay que apuntarlo como decimos lo digo yo para que quede de la mejor manera seguimos echándole un poco más de agua porque obviamente la gallina es una gallina dura así que seguimos como podemos ver ya así va quedando casi ya casi listo nuestro guisado tengo que reconocer pues que bueno gallina de patio no usa mucho muchos condimentos nada con poca cosa porque esto tiene bastante nutrientes debido a que se ha crecido pues en el campo esa es una de las ventajas que tiene la gallina de patio versus el pollo que normalmente se compra en los super y bueno por acá este es el sazonador que siempre utilizo para mis para mis cocinadas así que muy bueno y bueno pues seguimos podemos ver ya esto casi está listo para darle dientes seguimos seguimos bueno ya esto casi listo al final hemos que dar a entender reconocer que esto ya casi está mejor dicho listo y de ahí vamos al siguiente proceso que en esta ocasión pues ahora nos toca hacer el como decimos el arroz con frijoles nuevo aquí ya tenemos el frijol desgranado con anticipación para este convertido con un poquito de aceite y echamos el frijol si usted lo hace de otra manera pues también dejarlo en nuestro comentario en los comentarios y esto para compartir y todo lo demás revolvemos para que se vaya esto integrando el aceite con el frijol hay que hacerlo antes antes de ponerle agua obviamente y de esta manera puede llegar casi lo dejamos así y le ponemos agua para hacer para cocinarlo por un tiempo antes antes de agregarle el arroz obviamente que se ablanda un poco o sea más lento así que esto es lo que vamos a hacer a continuación le ponemos debemos revolver de nuevo y ya en esta ocasión pues si ya podemos ponerle ponerle agua para que se cocine por un rato antes de ponerle el arroz y bueno pues ya ha cocido un rato echamos el arroz a la paila para integrarlo y de esta manera pues para que empiece ahora en adelante se empiecen a cocinar juntos un rato un rato un rato un rato un rato ok, ya puesto el arroz, revolvemos para integrarlo, siempre hay que revolver el arroz para que no se nos pegue a la hora que empiece a cocinar y esto se va quedando de esta manera y le damos a integración, ahora veamos ya más o menos cuando ha pasado un proceso ya como vemos acá ya casi esto está listo y le damos una revuelta, revolvemos de nuevo bueno, ya esto mejor dicho ya está listo para comer, tapamos un rato y como vemos ya tenemos nuestro arroz con frijoles nuevos y gallina guisado, servimos una porción que estamos haciendo para varias personas obviamente y bueno por acá echamos un muslo, un muslo de la gallina, echamos algo de juguito y no hay más que hablar, ahora toca saborear este platicio, un platillo improvisado, así que de esta manera terminó, se terminó esta cocina, listo para el almuerzo, buen provecho para todo. bueno, nuestra primera puesta en escena de una receta de la casa y bueno por lo demás pues espero su comentario, un pulgando malo igual lo recibimos, síganos, toca la campanita para más vídeos y por lo demás nos vemos en un próximo vídeo